¿Qué tal? Buenos días amigos por ahí del YouTube, la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Aquí estamos nuevamente con otro bonito dorazo, el Chupacabras. Por allá para el área de New Jersey. Ahí está el Chupacabras, un toro tamaño real. Borrado en piel, bien bonito, bien definido. Lo más real que puedas encontrar en el mercado ahorita. Ahí está. Este sale por allá para el área de New Jersey, por allá para Alfredo Sporty Rental. Por ahí si la gente quiere rentar, ahí está el número de teléfono. No me gusta pasar los números porque los pueden estar molestando. Pero ahí está para las rentas, ok. Muchos vendedores por ahí que les llaman a la gente para vender sus productos. Pero aquí estamos en vivo y en directo. Esta es la mañanita, mañanita en Houston, Texas. El toro, este toro también tiembla. Les recuerdo que todos estos toros van con el control que hace que tiemble, ok. Es un movimiento más, se puede decir, para que los niños se diviertan bastante. El control. Aquí tenemos el control, ya saben, ya lo conocen. Por ahí vienen unos cambios en los controles. Yo creo que en el mes de abril vienen unos cambios, ya que el inspector del estado de Texas nos los ha requerido. Les hizo unos cambios ahí en los controles, así que donde manda el capitán, no gobierna marinero. Tenemos que hacer esos cambios. Al rato se los damos a conocer. No te arriesgues por ahí a comprar todos los mecánicos que no pasan ninguna inspección de ningún estado, ok. Cómpranos aquí, nosotros sabemos lo que requiere el estado para pasar una inspección, ok. Así es de que por ahí vienen unos cambios. Ya nos habían dicho de otros cambios que hicimos, se los hicimos. Ahora nos pidieron más requisitos. Está bien, no hay problema. Ok, se los hacemos. Al rato después se los ponemos ahí los cambios que se tuvieron que hacer. O las agregaciones más que nada. Para los controles. También nos pidió que el colchón, otras cosas del colchón. Pero eso lo vamos a tratar de pasar así, ok. Pero ahí está este bonito torazo que sale por allá para New Jersey. El chupacabras se aventó con el nombrecito. El Alfredo. Alfredo Sporty Rental. Ahí están las reglas de seguridad. Más que nada no son las reglas de seguridad, sino que son recomendaciones. Para los que se suben al toro. Te recordamos que nosotros fabricamos toros mecánicos de la más alta calidad en todo Estados Unidos. Podemos compararnos con las mejores empresas de toros mecánicos. Las mejores empresas de los americanos. No os voy a decir nombres, pero muchos ya los conocen. Empresas grandísimas. Toros de $20,000 dólares. Entonces, nos podemos comparar con ellos. O si ustedes les gustan más nuestros toros, pues aquí están. Mírenos, compárenlos. Este toro sale hoy para New Jersey. Si es que no, sale mañana tempranito. Y para el próximo viernes. Antes del próximo viernes tiene que estar allá. El nombre es Héctor Gutiérrez. No se le olvide ponerle ahí la campanita de notificaciones. Prendanla para que les salgan nuestros videos todo el tiempo. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Agréguenos en Facebook. Todo el tiempo estamos poniendo toros mecánicos. Por ahí vienen toros nuevos también. El trenecito. Muchos proyectos por delante. Ojalá y Dios nos dé vida para seguir trabajando. Ya que nadie sabe hasta dónde vamos a llegar. Ahí está. Gracias por mirarnos el Chupacabras para New Jersey. Eso.